¡Oh, Él es Dios! Crea y declare y proclame y que todos sepan y que todos puedan ver y comprobar y que todos puedan comprobar y manifestar que Él es Dios. Génesis 16, versículo 1 Sarai, mujer de Abram, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai y Abram, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abram el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abram, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abram en la tierra de Canaán y la dio por mujer a Abram, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abram, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió a Abram a Sarai, aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y le halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino del sur, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora, ponte su misa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, es aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamará a su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. La plenitud sobre su vida, la plenitud para su vida, es sentirse bien pleno, es sentirse realizado. No depende de los bienes que tenga, no depende de los bienes que alcance, no depende de la posición que alcance, ni siquiera, ni siquiera depende de esta posición que Dios le entrega. La posición que Dios le entrega, el lugar que Dios le da, aquellas cosas que usted va a tomar al expandirse, son consecuencias de estar su vida sujeta y puesta bajo el manto del Señor. No es eso lo que le va a dar el sentirse realizado, el sentirse pleno, el sentirse cubierto, no es eso lo que lo va a hacer sentirse feliz, gozoso, no es eso lo que le va a traer armonía, no es eso lo que le va a dar paz. Todo eso viene solamente por una razón. Dice que le puso por nombre, Agar le puso por nombre al hijo que estaba esperando, el hijo de Abram, que había tenido cuando su dueña, su ama, lo mandó a él para que tenga relaciones con ella, que le puso por nombre Ismael, porque dice, ¿estamos ahí? Sí, porque Jehová ha oído, oyó tu aflicción. El nombre Ismael significa Dios oye, Dios oye, tan sencillamente como eso, Dios oye. La plenitud para tu vida se manifiesta en que Dios oye. Dios conoce tu situación, Dios conoce tu falta, Dios conoce tu carencia, Dios conoce tu lucha, Dios conoce tu afrenta, Dios conoce tu debilidad, Dios conoce tu falta, Dios conoce tu pecado, Dios conoce tu esfuerzo, Dios conoce tu cansancio. Dios sabe cuántas veces bajaste los brazos, cuántas otras tantas te costó levantarte, Dios sabe cuántas veces tropezaste, Dios sabe todas aquellas que has caído. Pero a pesar de todo eso, y gracias a todo eso, es que el Señor estando atento a tu situación, Dios conoce tu situación, Dios oye tu aflicción. Por nada estén afanosos, dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, si no sean oídas delante de Dios sus peticiones. El día sábado, cuando hicimos la siembra de la acción de gracias, hicimos la oración, la declaración de este año, junto con eso también, sábado y domingo, junto con eso también presentamos las promesas, aquellas promesas que habían quedado olvidadas, caídas, abandonadas, abandonadas, algunas que no se creían. Me sorprendí, le voy a ser sincero, me sorprendí de la cantidad de papeles que había con promesas olvidadas. No tengo ni idea cuáles eran, no sé qué decían, no las leo jamás. Lo mismo que las peticiones que andan por ahí abajo hoy con la mesa. No sé qué dicen, no sé qué tienen, no sé qué se piden. No hace falta que yo las lea o alguien lea una petición o esa promesa por la cual oramos. No hace falta leerla para poder orar por eso y para que eso se cumpla. Hace falta que usted crea, que lo presente delante de Dios y queremos por eso, nada más. Entonces, no sé cuáles eran sus promesas canceladas, olvidadas, abandonadas, perdidas, no sé. Pero me sorprendí de la cantidad tremenda de papeles con promesas escritas. Ví algunos que eran papeles chiquitos, veracito. Algunos que eran los papelitos esos, los cuadraditos de los anotadores, vieron así. Y había otros que eran hojas de cuaderno. Doblado, 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 hojas de cuaderno. Tremendo lo que el enemigo quiso y pudo hacer en alguno de ustedes o en ustedes en general para generalizar, no dejar a nadie fuera y nadie adentro. Tremendo lo que el diablo ha podido hacer porque en algún momento de su vida prestó su oído, su mente, su corazón, sus ojos a situaciones difíciles, a situaciones de aflicción y no le creyó a Dios. Tremendo lo que el diablo puede hacer cuando usted se lo permite. Juan 10.10 dice que el diablo vino para y le robó la fe y mató la esperanza y destruyó la imagen de Cristo. Pero ese día, sábado y domingo, y a partir de este día, en este tiempo que se cumplió con la declaración del año pasado, se cumplió el año de restauración, se cumplió el año de libertad, se cumplió ese tiempo de cumplimiento sobre tu vida, queda muy redondante, se cumplió el tiempo de cumplimiento. Pero es así. Se cumplió todo eso, toda esa carga se fue. Y empieza ahora usted a circular en bendición para tomar lo nuevo. Es tiempo nuevo, es tiempo nuevo. Más que nunca hoy le digo, y salvo que el señor lo guíe, no lo voy a volver a repetir por bastante tiempo, pero más que nunca hoy le repito Isaías 43.18. No se acuerden de las cosas pasadas. Hoy más que nunca. Terminó el año. Ya se fue. Usted de aquellos que guardan agenda, que guardan almanaque, ¿te guarda eso? Del año anterior. Tire todo, rompa todo, queme. Ya fue. No está más. Como le dije el otro día, el pasado no tiene nada nuevo que contarle. Sino solamente repetir alguna situación que ya vivió. ¿Para qué las quiere repetir? No se acuerden de las cosas pasadas. No traigan a memoria las cosas antiguas. Él, yo, dice el señor, Él hace cosa nueva. Y me gusta la frase que sigue en el versículo. Que dice, ¿acaso no la vas a conocer? Usted, como le dije el otro día, ya, ya hoy es dos, ya pasó un día, ya pasó un día, ya pasó un día donde usted estuvo ahí dejando la resaca atrás, ¿no? O sea, para mucho empezó, el año empezó hoy, bueno, ok. Ya estamos hoy acá, ya pasó un día, y usted por el día de ayer ya tiene que haber dicho, ya puede haber dicho, y hoy tiene que decir nuevamente, hasta aquí me ayudó el Señor. Porque entramos en este tiempo que es un, como dice el Salmo, escalando peldaños. Usted empieza a crecer, hasta el cumplimiento de lo que dice la palabra de Dios sobre la vida del justo. Dice que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. O dice la NBI hasta que el mediodía sea clara. Va en aumento del amanecer hasta el mediodía. De ese modo, viene la manifestación de Dios para su vida. Cada día usted va a estar un nivel más alto que estaba el anterior. Cada día usted va a estar un peldaño arriba, un escalón más de lo que estaba el anterior. Prepárese porque a fin de año va a ser recontra, súper bendecido. ¿Vieron lo que pasó en Brasil, no? Ayer asumió el nuevo presidente. Yo nunca le había prestado mucha atención, no le había dado mucha bolilla, sinceramente. Más que algún que otro comentario por ahí. No le presté demasiado, no le he dado demasiada importancia hasta ahora. Recién esta mañana, sí, recién esta mañana me puse a leer algunas cosas bastantes y a leer un poco del discurso, la apertura de este hombre. Yo pensaba, y un amigo allí me preguntó, dice, ¿este tipo es cristiano? Digo, no, es católico ortodoxo, o sea, católico, como se diría, fanático. Me dice, pero me parece que no. Bueno, entonces ahí esta mañana empecé y... Mire usted que no. Sí que es cristiano, su esposa es cristiana. Puede ser que algunas cosas sean un poco de fanatismo, sí es posible que puede ser. Pero una sola cosa es la que a mí me importa. Que en su discurso de apertura, cinco veces dijo Dios. En segundo lugar, no sé cuántas tantas veces nombró a la familia. Y entre otras cosas, ¿qué dijo? Entre otras cosas, a diferencia de nuestro país, dijo, vamos a eliminar la ideología de género. Algo que está en contra de la palabra de Dios. Aquello que pasó en Brasil, es una muestra más de que el Señor está moviendo la tierra, que la tierra se está sacudiendo. Es una muestra más que es el año, el tiempo de la manifestación de la iglesia. Es una muestra más de que la gente va a empezar a mirar, por bien o por mal, no importa. Aunque sea para criticar primero, después para comprobar que realmente hay una bendición. La gente empieza a mirar, la iglesia se empieza a mostrar, la iglesia se empieza a ver. Eso va a pasar. Y a este fin de año, mire, ya no sé, no me quiero poner a profetizar porque me puedo empezar a embalar y decir cualquier cosa ya. Pero Dios nos va a sorprender con lo que Dios va a hacer a través de la iglesia, en nuestra ciudad y en cada ciudad alrededor. Usted se va a sorprender si está adentro, tiene que estar adentro, tiene que ser parte de lo que Dios va a hacer. Viene un tiempo bueno, es un tiempo nuevo, es un buen tiempo. La plenitud viene por manifestar lo que Dios oye, la plenitud viene de que Dios oiga tu situación, de que Dios oiga tu aflicción. Toda carga que te haya quedado, todo temor o toda duda, no lo tomes, no lo adquieras, no lo creas. Andar delante de Dios y decirle, Señor tengo esta preocupación, pero yo creo en tu palabra, yo creo que esto se va a terminar, yo creo que esto no va a avanzar. Ore por eso, crea en eso y olvídese de eso. Y vamos arriba, y vamos arriba y cada vez más arriba.